Nací en Santiago, el 16 de mayo de 1961, en la Clínica Santa María. Y después estudié en el Grange, repetí en el Grange, mi papá me cambió a San George, y después seguí en otro colegio más en el Marshall, en realidad tuvo una historia como... Yo creo que para mis papás le ha sido bien tremendo, ahora lo miro como adulto, ¿cachai o no? Pero que le ha sido bien... Pues mi papá era un hombre que, ¿me entiendes? hizo, en el colegio salió de la universidad, a los 24 años era abogado, ¿me entiendes? Entonces imagínate que ya, después que se murió el papá de él, se fue, presidió, ¿me entiendes? la industria textil de Arur, también el banco crédito, e hizo varias cosas, fue súper joven. Hijo único, entonces se me venía todo esto encima. Eso para mí fue bien complicado, porque la verdad que el tema como empresarial, o todo lo que es finanza, yo no tengo dios palpiano. Yo creo que la gente, todos tenemos distintas partes del cerebro más desarrolladas, otros menos. Yo creo que mi papá tiene una parte muy desarrollada que yo no la tenía. Yo creo que uno tiene como las aptitudes para hacer estas cosas, otros no. Después que se murió mi mamá y mi papá, ahí decidí hacer el museo. Y también me temen otros temas como la Fundación Yarubas Cuñán, que acoge a perros abandonados. ¿Cuántos perros tiene? Hay 600 perros. ¿600 perros abandonados que tú recoges, que tú acoges? Acojo, antes tenía más tiempo de recoger perros, salía más. Y ahí como empezó un poco, yo aportaba más. Ahora en realidad esto se mantiene y llevan perros. En realidad se le da privilegio a los que están en peores condiciones. No a los, como nos dijéramos, de repente hay gente, tú ves los perros por ahí en las plazas, qué señoras les dan comida, están gorditos, sus perros se dejan ahí. Pero hay perros que están, yo recogí perros en unas condiciones de cachorro, pero espantosa, me entendí, una cosa de decir, ¿cómo puede hacer esto? Y perritos maltratados, cachorritos. Y ese tema, como te digo, yo no lo puedo, eso también viene de mi mamá, porque mi mamá siempre hubiera un perro. Tuve fotos mías de guagua y tenía los perros al lado, entonces es un tema... ¿Y en qué momento te dio pena esto de los perros al lado? No, siempre recogí perros yo. ¿Siempre? ¿Desde cuándo es siempre? Siempre desde el colegio. ¡Siempre desde el colegio! ¿En qué momento tú decidiste, voy a hacer un museo de la moda? No, es que no decidí, esto se fue dando solo. ¿No fue? ¿Por qué? Porque se murió mi papá y mi mamá, yo me quedé con la casa y con las cosas de ellos, dentro de lo cual había mucha ropa de ellos dos, mi mamá ha guardado toda mi ropa de guagua, había un montón de ropa, ¿me entendí? Entonces también yo dije, bueno, sería interesante mostrar la casa con la ropa de ellos, pero resulta que los textiles tú empiezas a rotarlo. Entonces había que, me dijeron, ¿sabes qué? Mejor que la colección hay que aumentarla como para que tú puedas rotar esto. El textil tú no puedes tenerlo en exigencia permanente, no es como un cuadro. Bueno, entonces ahí empecé yo a viajar, empecé a ir a Francia, a ver los modelos, como dijéramos, de los muebles de conservación, y ahí empecé a ver más cosas, y empecé a darme cuenta de que la ropa de mi mamá no era lo único que había, ¿me entiendes? Yo había mirado revistas, cosas así, sino que había otras cosas más, y cosas también más interesantes, o con distintos periodos. Yo quería que tener ropa al siglo XVIII era algo imposible, o también tener algo de Roma o de Grecia, es decir, no ropa, pero otro tipo de cosas, también era imposible. Y en Europa te das cuenta que hay ventas, hay galerías, hay de todo, todo el rato, ¿me entiendes? Esto va circulando todo el tiempo. Y estas cosas que te voy a preguntar también, ¿cómo las consigue? ¿Así? ¿Yendo a remate? Aparecen las cosas. Yo no me dedico a buscar un vestido de la princesa Diana, yo no, no, eso no existe. Aparecen ventas, de hecho ahora viene una venta que salen dos vestidos más de ella. Está saliendo ropa de día de ella, ¿me entiendes? La ropa, en suerte tenemos una colección de 25 vestidos de ella. Pero antes eran dos vestidos de noche, así que los que ella vendió en los años 90, poco antes de morirse, ella hizo un remate en Estados Unidos. En general la moda es visto, o el mundo de la moda es visto como algo más bien frívolo. ¿En qué medida también esto es un resguardo o una expresión patrimonial, cultural? Mira, la moda es un reflejo directo de la historia o de los cambios sociales. Ese tú lo ves, pero clarísimo. Y yo me he preocupado de hacer, poner énfasis en dos exhibiciones, una que se llamó Guerra y Seducción, que te compara lo que ha pasado durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Y ahí tú ves absolutamente el cambio de la silueta femenina y la actitud de las mujeres. Ahora hicimos una exhibición, ahora último, comparamos dos cambios de siglo, siglo del XIX al XX y del XX al XXI. ¿Me entiendes? Y a través de dos como hitos históricos súper importantes, la inauguración de la Torre Eiffel en 1889, la caída del Muro Berlín en 1989, hasta el término de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el año pasado fue 2018. Entonces relacionamos a esas dos. Y tú te das cuenta de todos los cambios tecnológicos que habían. Es cambiar las ciudades, es cambiar la infraestructura, las alturas de los edificios por la electricidad. Por lo tanto la gente tenía que subir a pie. ¿Me entiendes? Con la electricidad empiezan los ascensores. Y todo eso también va influyendo en la moda. Y tú lo viste, lo ves en la exhibición y comparamos las dos épocas. Y es súper notorio en el vestuario.